Dos antisociales interceptaron a una pareja en inmediación de la avenida Circunvalación, donde redujeron al hombre de 24 años a quien maniataron, robaron todas sus pertenencias y posteriormente violaron a su pareja de 23 años. La pareja estaría circulando por inmediaciones de esta avenida, en ese sentido se habrían aproximado dos delincuentes, los cuales le habrían amenazado con un arma blanca, una navaja, y les habían sustraído sus pertenencias, como son celulares, billetera y algunos otros objetos de valor. Seguido de esto, habrían amenazado, habían maniatado prácticamente al varón y habrían procedido a la violación, según los informes que tenemos, de la pareja de este ciudadano. Señaló que los dos antisociales, tras violar a la víctima, llamaron a un taxi en el cual se dieron a la fuga. En la jardinera prácticamente de esta avenida, donde habrían perpetrado este hecho delincuencial. Señaló que este caso se encuentra en proceso de investigación con el fin de dar con el paradero de los dos antisociales.